Sabemos lo que nos dice la historia. Cristóbal Colón fue el hijo de un humilde tejedor de lanas genovés que intentando abrir una nueva ruta comercial a oriente por occidente, descubrió por casualidad todo un continente. Pero, ¿qué nos dice al respecto el propio Cristóbal Colón? En la carta que escribiera Juana de la Torre en el año 1500, Colón es claro al declarar Yo debo de ser juzgado como capitán que de tanto tiempo hasta hoy trae las armas a cuesta, sin dejarlas una hora, y caballero de conquistas. Colón, por tanto, no se ve a sí mismo como un comerciante, sino como un hombre de armas, un conquistador, y también lo debían ver así los reyes católicos, ya que en las capitulaciones de Santa Fe, esto es, el contrato firmado entre la corona y el genovés antes de partir hacia el descubrimiento, los términos descubrir y ganar, o lo que es lo mismo, conquistar, se imponen. Basta leer su diario de a bordo del primer viaje. Con todo, mi voluntad era no pasar por ninguna isla de la que no tomase posesión, puesto que, tomado de una, se puede decir de todas. O la carta con la que anunció el triunfo de su gesta, para comprobar que en todo momento, con pregón y bandera real extendida, Cristóbal Colón conquista para los reyes de España. Así, el 9 de diciembre de 1492, cuando cree haber llegado a Japón, Colón no solo toma posesión de la isla, sino que además la renombra con el nombre de la española. Tan poco respeto le imponen los habitantes de la tierra de los samuráis, que sin rubor declara. Ellos no tienen armas y son todos desnudos, y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes. Que mil no aguardarían tres, y así son buenos para mandarles y hacerles trabajar y sembrar, y hacer todo lo que otro fuera menester, y que hagan villas, y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Es desconcertante comprobar cómo en ningún momento se extraña por no encontrar a su paso las grandes civilizaciones con las que ansiaba comerciar. Más bien todo lo contrario, se complace. Incluso el 1 de noviembre, cuando cree estar ante Saitón y Kinsai, el puerto y la ciudad china más grande del mundo según Marco Polo, Colón no se sorprende al toparse con simples canoas, y no con los monstruosos juncos chinos. Impasible, Colón sigue conquistando y renombrando territorios a placer, atreviéndose incluso a apresar súbditos del emperador Hongzi para llevarlos como muestra a España. Tal es su deleite que el 12 de noviembre de 1492 vaticina que todas las grandes ciudades de China servirán con dicha a los reyes. Así pues, no hay duda que el 12 de octubre de 1492 los reyes de España no sólo creyeron haber conquistado el Japón, sino también haber iniciado la conquista de China. Evidentemente en este relato algo falla. Así que volvamos a las capitulaciones de Santa Fe y a los términos descubrir y ganar presentes en ella, pero esta vez para fijar nuestra atención en el verbo descubrir, ya que sin duda debe hacernos reflexionar. Y debe hacerlo porque en primer lugar la presencia del tiempo verbal ha descubierto evidencia que antes de su firma algo ya había sido descubierto. Y en segundo lugar porque desde los inicios de nuestra era, gracias a la ruta de la seda, ya se tenía conocimiento de los confines de Asia, existiendo textos históricos chinos que describen las embajadas llegadas de una Roma a la que se llaman Dajin. Así que, ¿dónde pretendían descubrir exactamente los reyes católicos y Cristóbal Colón? En la institución de su mayorazgo, redactado el 22 de febrero de 1498, Colón declara, Y plugo a nuestro Señor Todopoderoso que en el año de 1492 descubriese la tierra firme de las Indias y muchas islas, entre las cuales es la española, que los indios de ella llaman Haití. Que en el año 1492 descubriese la tierra firme de las Indias. Ante estas palabras es evidente que el almirante se considera a sí mismo el descubridor de la tierra firme de las Indias, o lo que es lo mismo, el descubridor del continente de las Indias. Un continente que no puede ser Asia porque lógicamente Asia se llama Asia y ya estaba descubierta, así que el continente de las Indias de Colón solo puede ser América. Esta suposición es confirmada en la ya conocida por nosotros carta a Doña Juana de la Torre, en la que el genovés confiesa, He puesto bajo el señorío del rey y de la reina, nuestros señores, otro mundo, y por donde la España, que era dicha pobre, es la más rica. No hay duda, Colón se considera el conquistador de las Indias, que dice, son otro mundo. Es más, en otro fragmento de la misma carta precisa con respecto a su tercer viaje, cometí viaje de nuevo al cielo y mundo que hasta entonces estaba oculto. Para Colón, por tanto, el continente de las Indias eran otro mundo, un mundo que hasta entonces había permanecido oculto. A pesar de esta revelación escrita a puño y letra por el propio descubridor, hoy las Indias de Colón reciben el nombre de América porque, tres años más tarde, esto es, en el año 1503, Américo Vespucio fue, dice, el primero en anunciar que aquel era otro mundo. Sea como fuere, en la hoy conocida como Carta Mundus Novus, Vespucio asegura además que era lícito llamar a aquellas tierras nuevo mundo, algo con lo que Colón, sin duda, no estaba de acuerdo. La razón la encontramos en el hoy conocido como Documento 31, donde Colón afirma, Esta sola isla que boja más de 700 leguas, Jamaica, con otras 700 islas y tantas partes de la tierra firme, de los antiguos muy conocidas y no ignota, como quieren decir los envidiosos o ignorantes. No, para Colón, aquellas tierras no eran nuevas, ya que en la relación de su tercer viaje, confiesa que los griegos y romanos, incluso el propio Alejandro Magno, ya habían intentado su conquista. Así pues, Colón es consciente en todo momento de que únicamente redescubre un hecho que confiesa en el mismo relato. Y a principios de nuestra era, recordemos, en el libro primero de su geografía, Estrabón nos advertía de una práctica llamada transposición de la información, en la que los geógrafos informaban aparentemente de unas regiones aludiendo a otras muy distintas. Justificaba este recurso en los llamados secretos de Estado y en la necesidad de divulgar la información, si bien su valor real era elegible solo unos pocos. De ser esto cierto, la transposición de la información habría sido un recurso para informar sobre América antes de notificar oficialmente su existencia, entendiéndose así que Cristóbal Colón, en su diario del primer viaje, hable de América identificándola con Asia. Colón y los monarcas, por tanto, habrían tenido conocimiento de que aquellas tierras eran otro mundo, un mundo en el que descubrir y ganar, un mundo ajeno a las grandes civilizaciones e imperios de Asia. Pero evidentemente esta sería una forma diferente de entender la historia, porque hoy por hoy la historia oficial nos dice que ni los reyes ni Colón tenían conocimiento de que aquel era otro mundo. Así pues, debemos enfrentarnos a una realidad ciertamente desconcertante, y es que en el año 1492 los reyes de España se lanzaron a la conquista de Asia con tres barcos y 120 hombres. Increíble, ¿no les parece?